Fijaos, la panorámica de atrás. Bátete. De puertas de la 47 a la 63. Ya todo bien colocado, lo de dentro, ya con sus conciertos de Tyler Swift. Manuel Carrasco ya me ha tocado, varios conciertos ya ha habido. Pero el más importante es el de Tyler Swift, que ya han hecho dos conciertos. De la gran cantante Tyler Swift. Vamos a ver por aquí. Panorámica final. Panorámica final del estadio. El palco de honor aquí. Panorámica del estadio aquí. Impresionante. Ya por aquí, que esta parte no están haciendo obras, es la parte del lateral. Gracias por ver el vídeo. Estadio Santiago Bernabéu Obras. Panorámica. 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 Ahora se queda muy bonita la parte negra ya, las láminas negras de la parte de debajo. Estadio Santiago Bernabéu, obras. Comenzamos el vídeo. Llega el verano y sigue las obras interminables en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a continuar por aquí. Bueno, ahora aquí han puesto una valla de protección, saliendo del metro. Ojalá que podemos grabar por aquí más cosas para que vea la fachada del Estadio desde aquí terminada. Esto sobra, vamos. Yo no sé cuándo va a terminar esto porque termina con una cosa y empiezan con otra. Bueno, seguimos por aquí grabando. Bueno, hay por aquí más tiempo de paso para grabar. Las obras. Fijaos, vaya panorámica del Estadio. Bueno, continuamos por aquí porque veo que esta parte está también cerrada. Las obras. Obras que por lo visto son ya la parte de fuera más que la parte de dentro. Debe ser como obra el acceso. Bueno, continuamos por aquí. Bueno, hay bastantes más obras trabajando ahora en esta parte de fuera. Antes era lo que estaban trabajando más dentro, había más dentro y ahora hay más fuera. Bueno, ya se ve lo que son los números de las puertas colocadas. Aquí tenemos la 23, 27, 30 al final. Tenemos todas las láminas que ya están colocadas perfectamente. Aquí tenemos la zona C. Bueno, ya se ve lo que 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 se ve